Se me acabaron las ganas, no me da la gana de esperarte Se me acabaron las ganas, no me da la gana de esperarte Con tu recuerdo en mi alma, te lloraba como tonta Pero las ganas se acaban, y yo ya no te quiero en mi cama Lárgate con otra tonta, que te aguante tus mentiras Y pa' eso si eres bueno, que en la cama amorcito, no me sirve para nada Y no vengas a buscarme, ni la puerta me toques, porque no te abro papacito Ya no vengas a buscarme, no te arrastres ya conmigo Si una vez me atarantaste, con la miel de tus palabras Pero las ganas se acaban, y yo ya no te quiero en mi cama Lárgate con otra tonta, que te aguante tus mentiras Que pa' eso si eres bueno, que en la cama amorcito, no me sirve para nada